Música Hola señores, como están el título y en la miniatura Que hoy vamos a hacer el reto de la pista de Free Fire En Free Fire Así que vamos a darle también con la amiga mía En realidad, así que vamos a darle a tome Música Música Vamos a jugar, ya estamos en el segundo saludo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me hice una con la pistola y entonces señores denle like, suscríbanse, comenten y hasta pronto chicos. Adiós.